Un señor de los vinilos y de la música en general, Juan Manuel Isidro Pastoriza Closs. ¿Cuándo comenzaste? Y esto arranca allá por el 91, pero la pasión musical ya arrancó a mitad de los 80. Empezaba a grabar cassette, luego conocí las disquerías y luego aproveché que eran bocadas de mi hermana y entonces aprovechaba que me daban guita para no... me daban los sábados para desaparecer un rato, eso juntaba de dos sábados, tenía la plata para comprarlo, para mandar a grabar mis primeros cassettes. Yo empecé en San Juan, empecé, fue mi debut. Yo tanto quería hacer Jockey, entonces me dice Kikito, bueno, vas a hacer Jockey, vas a hacer Jockey de Polka. Y la DJ Polka es donde vos pasabas la música para que ellos bailen, danza y vos ambientabas con Polka. Bueno, te propongo lo siguiente. Tres temas que yo que me selecciones ahí en la mesa, a puro vinilo, que representan una época especial. ¿El primero cuál sería? Around the World de Duck Pound. Vamos a escuchar un clásico tecno, sí, un tecno house que fue un sonido muy nuevo para la época que él abrió a todos, o sea, todos los y yo que fuimos de esa época, un referente grande de esa fama. Pero llegaste a poner también alguna vez colegiala y no tengo dinero y vamos a la plaza. Sí, pues claro, sí, y está lo dijo, hay que vivir. Escuchemos a DJ Pasto. ¿Soy de escuchar todos los días? Soy de escuchar. Tienes que tener una terapia ahí. Sí o sí tengo que escuchar música y soy de escuchar, no es que soy fanático de un estilo, sino hoy amanezco y escucho este estilo. Claro. O sea, de este camanezco sí o sí tengo que escuchar algo. ¿Cuál sería tu segunda elección después de Daft Punk? Para mí, el mejor tema emblemático de la música disco y la música electrónica, el tecno New Order, Blue Monday. Vamos a escuchar en la mesa de vuelta con DJ Pasto. Un lujo hoy en los vinilos de Mario para gente como vos. ¿Nunca te dijeron, buscate un laburo serio? Sí. Sí. Dos días personas, me dijeron. También, viste que los DJs siempre decimos, vamos a tocar, y eso no les gusta a los músicos. No, exactamente, siempre, ustedes no tocan. Bueno, y vamos al tercer tema elegido por DJ Pasto. ¿Qué va a ser? Para mí, uno de los mejores de The Cure que es Miss Afores, que es un tema emblemático, es un grupo que a mí fue una época yo fui muy fanático de The Cure. ¿Te fuiste a verle con un niño? No, no pude ir, estuve bien, tampoco. Y se tocó tres horas y que se durmió la mitad, porque era toda gente muy jovencita que no lo conozco. Sí, era muy dark. Sí, no pude ir, pero estuve, estuve de gira. Pero eras muy de Cure, ¿tú viste tu época? Sí, tú en mi época me llegas a pintar los ojos y todo. Imagínense a DJ Pasto pintado, hermosa criatura. Vamos a escuchar esto ahí, en la mesa, en vinilos, en vivo con DJ Pasto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!